A partir del 20 de diciembre empieza a llegar un parque automotor de otras partes del país, bastante grande, ya se han hecho los estudios y con base en esos estudios y en esas justificaciones se ha pedido un anticipo a la dirección de hidrocarburos, estamos en espera de los resultados de esta petición. Así lo dio a conocer la secretaria de gobierno municipal Carolina Rueda tras los últimos episodios de largas filas al finalizar cada mes. Seguimos en la estrategia de control, todos los días se hace control en las 47 estaciones de combustible, verificando existencias, verificando la llegada del combustible que nos despachan desde Jumbo y sigue vigente el decreto de horarios que establece únicamente el funcionamiento de las estaciones de combustible hasta las 10 de la noche. Se espera que la respuesta del Ministerio de Minas y Energía sea positiva para garantizar el suministro de combustible en esta época decembrina y de carnaval. La regularización de cómo se debe hacer la venta en contenedores, eso también ha sido muy importante porque tenemos un control y sabemos que efectivamente la gente que está comprando en contenedores es para el uso exclusivo de su actividad comercial o laboral. Por otra parte Carolina Rueda también se refirió al acompañamiento y la reactivación del comercio que se ha visto afectado por el paro nacional. Como siempre que la administración municipal puede estar muy presta a un diálogo para articular medidas necesarias y de pronto activar con unos horarios más flexibles o adicionales el tema del comercio para poder apoyar en gran parte a nuestros comerciantes y empresarios que sabemos que esta es una época para ellos muy importante y de gran inversión. Desde la administración municipal se seguirá acompañando los diferentes actos que se registren en el marco de la protesta nacional con el fin de evitar que se presenten problemas de desorden público.